A principios de diciembre en la región no llegaban a 20 los casos, las personas con COVID, pero el día de Navidad en la región ya teníamos 200 casos y en este momento en la región ya estamos superando los 500. En nuestra ciudad, solamente en Esquel, tenemos alrededor de 300 personas con COVID y a esto se le suma o se le agrava o se complica que no son todas personas, estas 300 personas no están todas en sus casas, sino que ya tenemos 5 personas en el hospital, en sala de internación y dos de ellas están en terapia intensiva con asistencia respiratoria, con un respirador. Nuestro sistema de salud, nuestro hospital, empieza ya a estar en un riesgo importante de no estar en condiciones de atendernos a todos los que necesitemos una asistencia en el hospital. Decidimos, después de un debate bastante intenso, promulgar la resolución mil ocho noventa y dos de este año, quizás sea la última de este año, por la cual declaramos o se establece que estamos en una fase de circulación viral en nuestra ciudad, de circulación comunitaria, por la cual hay una serie de actividades que se restringen y algunas que no se van a permitir, por un plazo, esperemos nosotros, y si las cosas salen bien, por un plazo, hasta dentro de 14 días.